En el día, asuntos dictaminados por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 5.1. Se propone aprobar inicialmente la modificación del Plan General para ascribir al sector 51 residencial Las Arenas los sistemas generales 602 y 603 en la parte correspondiente a las parcelas vinculadas al convenio para la implantación del nuevo complejo ferroviario en el área homogénea 5. Sí, un segundo, por favor. Señora Sánchez. Muchas gracias. Sobre este punto queremos comentar tres ideas. El primero, nos ha sido prácticamente imposible consultar el expediente completo, y lo sabe la señora Vidal. La información que figura en papel es mínima y el CD no se podía abrir, y ayer tuvimos ese problema. Una vez más, hay que recordarles que la información debe de estar en tiempo y forma a la Secretaría antes de tratar los diferentes asuntos. De verdad, lo decimos, de verdad, no hay derecho que hayamos tenido que dar vueltas ayer por las diferentes dependencias municipales para encontrar la información. El segundo es para sumarnos a lo que pidió Javier Izquierdo en el último Consejo de Gerencia, y que suponemos volverá a plantear aquí. En el sentido de la necesidad de ajustar la superficie de sistemas generales a los terrenos exactos a los que afecta a este. Ya no estamos hablando de una asignación de carácter preventiva, si se me permite decirlo así, sino que estamos hablando de un proyecto ya desarrollado al que hay que ajustarse. El tercer asunto sobre el que queríamos hablar se refiere a los sistemas generales, pero los sistemas generales de manera global. Porque, aun tratándose de un asunto fundamental desde los puntos de vista urbanístico y económico de la ciudad, no se cuenta con información clara del estado actual de estos sistemas generales. Yo lo ha comentado el señor Sarabia en múltiples ocasiones. Esta circunstancia se contempla, además, expresamente en el avance, donde podemos leer textualmente. No es sencillo hacer un diagnóstico general sobre los sistemas generales. La dificultad está tanto en comprender el sistema que los organiza, como en saber cuáles son los espacios ya obtenidos. Y creemos, desde el punto de vista del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que esta circunstancia no se puede mantener. Es necesario tener esta información, señora Vidal, con la máxima claridad y cuanto antes. Les pedimos, por tanto, que se comprometan a facilitarla para poder evaluar cualquier propuesta, como la que viene hoy a este pleno, con conocimiento completo de causa. Háganlo por transparencia. Gracias. Señor Izquierdo. Sí, decía antes el señor Blanco que no quería hacer nuestro trabajo, que no quería que ellos se encargaran de hacer, ustedes se encargaran de hacer nuestro trabajo de oposición. Y la verdad es que en este caso es muy difícil hacer el trabajo de oposición cuando llevamos con unos ordenadores obsoletos desde hace un montón de años en las dependencias municipales que nos impiden consultar información que viene al pleno, como es el caso por no hablar de las dificultades que se ponen de acceso a la información con carácter general. Hoy podríamos estar solicitando que este punto se retirara del orden del día por no cumplir el requisito de estar accesible a los grupos de la oposición desde dos días, desde el momento de su convocatoria. Y no lo vamos a hacer, bueno, pues por no andar enredando más, pero realmente la documentación con los medios que hemos tenido, que tenemos en este momento, no es accesible a los grupos de la oposición. Ha tenido que aquí hacerse, fruto de nuestros requerimientos, un esfuerzo a última hora de facilitarse la documentación por otras vías, bueno, con algunas inseguridades, como la propia señora Vidal conoce, porque los planos no traen la firma de quien tendría que traerlos y, por tanto, podría estar en tela de juicio la tramitación de este asunto en su conjunto. Yo espero que esto se subsane y sirva para conocimiento público de la precaria situación en la que trabaja la oposición en este ayuntamiento en cuanto a medios materiales como son los ordenadores. Eso sí, yo voy a los despachos del equipo de gobierno y los ordenadores son de ultimísima generación. Ahí no hay ningún problema de consulta de expedientes ni de ningún tipo. No ponga esa cara, señor Enríquez, porque sabe usted perfectamente la cantidad de veces que le hemos reclamado que nos amplíen solamente la memoria de los ordenadores, entre otras cosas, o al consejero de Presidencia, que será el que gestiona la competencia en estas materias. Bien, y entrando en la cuestión, yo no entiendo las prisas de este expediente. Es verdad que hay que cumplir un compromiso de un convenio suscrito por el ayuntamiento, pero, de verdad, no hace falta correr para acometer este compromiso. Más valdría que ajustásemos la realidad física al planeamiento y que, por tanto, por donde va la ronda exterior y el bypass de mercancías, se pinte en los planos del plan general. Y no es una cosa que ahora no me diga, señora Vidal, que no se puede hacer, que ya se va a hacer con la revisión, porque su antecesor en el cargo, el señor Sánchez, tiene una propuesta redactada de oficio desde el año 2004, guardada en un cajón, que no se tramita porque no les da la real gana. Sencillamente porque no les da la real gana. ¿Y saben por qué no les da la real gana? Porque, como ya han ido aceptando algunas cesiones de algunos sistemas generales, ya hay aprovechamientos conferidos que podrían alterarse con motivo de esta situación. Y, por tanto, como ustedes han ido andando camino que no deberían haber andado con el tiempo, pues generarían algún tipo de conflicto con esta cuestión. ¿Y sabe cuál es la raíz de todo esto? Hoy, con esta aprobación, lo que ustedes están planteando es que nos quedemos con terrenos que el plan general dice que por ahí va a pasar el tren, pero el tren no va a pasar nunca por ahí. ¿Y sabe por qué no va a pasar por ahí? Porque era la alternativa que le pintaba al alcalde, el asesor ferroviario, sé que nos va a costar 48.000 euros los próximos cuatro años, mientras trabajaba para los promotores del área homogénea 8. Por eso mismo no es conveniente que se tramite esa modificación, porque hay terrenos que jamás van a ser ocupados por la variante de mercancías, porque la que figura en el plan general actual es la que le pintó el asesor ferroviario al señor alcalde, mientras trabajaba con los propietarios de suelos que ahora están afectados por esa variante, y que no se quería en aquel momento, desde el interés general, obviamente, que se vieran afectados por esa variante de mercancías. Y, por tanto, en este momento nosotros vamos a ponernos a la tramitación de esta modificación. Por cierto, basta con aprobar un plan parcial para escribir sistemas generales, y, por tanto, si alguien tiene interés en que se escriban los sistemas generales, que se haga, que se tramite ese plan parcial. Pero, como es el de un sector residencial que no se va a desarrollar en cientos de años, pues ahí está la cuestión. Ustedes siguen funcionando como caja registradora de los papeles que les... Concluyo ya. Siguen funcionando como caja registradora exclusivamente de los intereses particulares, no de los intereses públicos. Muchas gracias. Señora Vidal. Sí, gracias. Buenos días a todos. Otra vez, lo primero, pedir disculpas. Sí que es cierto que la información estaba en tiempo y forma, señora Sánchez. Lo cierto es que sus ordenadores no eran capaces de leer los archivos de PDF que se habían enviado desde la oficina ferroviaria. Yo tuve conocimiento a través del señor Izquierdo, que me llamó a última hora de la mañana, y al hablar con la oficina me dijeron que había estado el señor Sarabia viéndolo en el ordenador de uno de los técnicos de allí. Y respecto de la inseguridad, pues sí, señor Izquierdo, yo le digo que como están firmados digitalmente en esos planos no constaba la firma, si usted quiere comprobarlo puede acercarse a la oficina ferroviaria y comprobar que los planos que le hemos facilitado son exactamente iguales a los que consta en los archivos digitales. Que en cualquier caso, el que se impida o el que no puedan ver ustedes esos archivos probablemente tenga que ver con el AMARA, que no sé si ustedes lo tienen cargado porque se está firmando a través de él. Eso por un lado. Por otro lado, usted dice, señor Izquierdo, que no entiende las fechas de por qué impulsamos ahora la modificación del pan general, que nadie nos ha dicho nada que lo tengamos que hacer. Bueno, pues esto yo creo que lo conoce y el otro día se le dio una explicación exhaustiva en el seno del Consejo. Deriva de la firma del convenio inicial del 2002 y posteriormente para desarrollar el del 2002, el convenio firmado en el 2006. Y a lo largo de este tiempo los propietarios han ido entregando sus parcelas para la ejecución de las obras. Hace yo creo que una serie de apreciaciones que, sinceramente, el señor Clavero el otro día le explicó exactamente por qué se hacía de una determinada manera y no de otra, por qué no se dibujaba ahora y se dibujaría después. Y veo que usted, lo que le cuentan, por un oído le entra y por otro le sale. Pero, en cualquier caso, no hay plazos, que era su máxima preocupación. Lo manifestó en aquel momento y creo que esta misma mañana lo ha vuelto a manifestar. No hay plazos para el cumplimiento del convenio y, desde luego, precisamente por eso hay que ir cumpliendo los hitos poco a poco. Respecto de lo que pretende la señora Sánchez, pues, mire, ustedes hablan del avance según les convenga. De verdad que a mí ya me lían. Dice el señor Sarabia que yo le lío a él. Yo creo que es que nos liamos mutuamente porque ustedes hablan del avance según les conviene a cada uno de ustedes. Entonces, efectivamente, se tratará y se tratará más adelante. Pero yo ahora mismo no voy a asumir ningún compromiso de esa profundidad porque creo que es algo que tiene que ser objeto de estudio. Gracias. Muchas gracias. Se somete a votación el punto 5.1 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 17 votos a favor y 12 abstenciones. Punto 5.2. Se propone aprobar provisionalmente la modificación puntual del plan general en el ámbito del polígono 29. Sí, señora Sánchez. Muchas gracias. Bueno, en este tema van a contar con el apoyo total sin fisuras de nuestro grupo. Por tanto, no se puede achacar ni un cuarto de hora de responsabilidad en el retraso de esta operación a Izquierda Unida. Adelante, por tanto, con ello. Ahora bien, en este punto, como hemos presentado una alegación, queremos plantear varias cuestiones. También le quería decir, señora Vidal, dice que hablamos del avance según nos conviene. Yo creo que se llama seriedad. Hay partes que nos parecen bien y otras mal. Por tanto, a veces decimos unas cosas y a veces otras de distintos puntos del avance. Bueno, en primer lugar, como hemos comentado anteriormente, es inaceptable que tengamos que solicitar la respuesta a nuestra alegación porque no nos la hagan llegar. No es normal cuando se hace una alegación. Lo lógico es que se responda por parte de la Administración y que llegue. Pues no nos ha llegado. La hemos tenido que solicitar. Creemos que este tipo de cuestiones tienen que cuidarlas. En segundo lugar, deben quedar claras, creemos, las responsabilidades. Y este asunto es importante. Y es que no entendemos por qué no se aprobó esta modificación en mayo cuando contaba con todos los informes favorables. En tercer lugar, les hemos expresado en las alegaciones que creemos que estamos a tiempo de que planteen un calendario creíble. Y en las alegaciones nos dicen que se trabaja con un calendario que va avanzando en función de cómo avanza el proyecto. Ese calendario debe ser fantasma. O al menos nosotros no lo conocemos y queremos conocerlo. En cuarto lugar, creemos que tiene que haber un mayor orden. Por eso les hemos hablado en múltiples ocasiones de un plan integral de rehabilitación. Sabemos que hacen referencia al mismo en el plan general, pero nos gustaría que se tuviera en consideración. Y por último, hablábamos de que la gestión debe desarrollarse en un proyecto como el que nos ocupa. Es muy importante esa gestión a través de las oficinas. En la respuesta a la alegación se nos dice que se va a habilitar en la sede social municipal una oficina permanente. Pero consideramos que se puede hacer un esfuerzo. Y al igual que estuvo en la anterior tramitación, haya una oficina en el barrio de Pajarillos para que los vecinos y las vecinas estén convenientemente informados. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Izquierdo. Sí, muchas gracias. Señora Sánchez, si hay un calendario. Las obras comenzarán en mayo de 2011. Ese es el calendario que anunció el alcalde a los medios de comunicación hace ahora exactamente dos años y medio, más o menos. Allá por otoño de 2010 fue cuando la alcalde anunció un calendario con aprobaciones de planeamiento, de instrumentos de gestión, de declaración del área de renovación urbana. De todo eso, que no hay absolutamente nada hoy, de todo eso, incluidas el comienzo de un proceso de adjudicación mediante concurrencia, cooperación público-privada, para que entrara un agente rehabilitador, etc. Todo eso lo anunció el alcalde a finales de otoño de 2010 aproximadamente, con ese compromiso claro de comenzar las obras en mayo de 2011. Ese es el calendario que hay. La realidad es la que es. Nada, de nada, de nada. Seguimos estando como estábamos. Es verdad que estamos tramitando una modificación de plan general en la que nosotros, mire, vamos a cambiar el sentido de voto. Bueno, apoyamos inicialmente la operación, pero hoy nos vamos a abstener. Y voy a explicar las razones por las que nos vamos a abstener. Esta operación, en palabras del señor Rajoy, en relación con la independencia de Cataluña, pues se parece mucho a esa argumentación que da el señor Rajoy, de generar expectativas que luego se ven truncadas ante la imposibilidad de materializarlas. Pues eso es lo que está ocurriendo, lamentablemente, con esta operación de renovación urbana. El pasado miércoles, creo que fue, nos sentamos en el Consejo de Administración de Viva y preguntamos por la financiación. Vamos a mover papeles, fue toda la respuesta que se nos dio. Vamos a ver si nos declaran en el área de renovación urbana. Ya veremos cuándo se firma el convenio de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo de siempre. Ninguna concreción en relación con los 90 millones de euros que requiere de financiación esta operación, según el estudio económico que aporta la propia modificación del plan general. Y nosotros, sinceramente, nos cansamos del humo. Y, por tanto, hoy nos vamos a abstener por eso, porque nos cansamos del humo que no conlleva financiación. Y, sobre todo, porque tenemos una duda desde un punto de vista jurídico que creo que es importante. Cuando se apruebe esta modificación del plan general, entiendo que los edificios que ahí están van a quedar fuera de ordenación. Y, por tanto, en tanto llega esa financiación para la renovación urbana, igual no se puede acometer ninguna operación de rehabilitación de los edificios. Y digo yo que, a lo mejor, eso habría que salvaguardarlo. Y, por tanto, ese es un problema muy serio que hasta ahora no se ha detectado y que convendría que tuviéramos muy claro en este momento. Aprobar definitivamente esa modificación del plan general puede suponer problemas incluso de cara a la habitabilidad, ya en muchos casos muy deteriorada, de algunos de los edificios. Pero, fundamentalmente, si era 3.011 y entendimos mal, señor alcalde, explíconoslo. Cuando habló usted de mayo de 2011, a lo mejor era 3.011 o 3.111, vamos a dejarlo un poquito más cerca, cuando usted dijo. Lo cierto es que llevan muchos años diciendo que esto se va a acometer, que hay toda la intención y no hay ni una realidad. Y, desde luego, lo que no hay es dinero. Por tanto, por eso es el voto de abstención en esta ocasión. Muchas gracias. Yo no sé si cuando habla del 3.011 es que espera usted poder llegar a la alcaldía del 3.011. Esté tranquilo que yo la voy a dejar un poquito antes. Señora Vidal. Sí, si no me falla la memoria, señora Sánchez, les hemos hecho llegar la alegación de manera informal, porque a petición del señor Sarabia, entre otras cosas porque esa alegación no se presentó en el plazo, sino que se presentó previamente, se ha considerado o lo hemos considerado como una alegación en plazo, pero, vamos, se presentó previo al plazo, al inicio del plazo de información pública. En cualquier caso, claro que vamos a plantear un calendario creíble. Ahora mismo nosotros estamos aprobando provisionalmente la modificación del plan general. Ya hemos solicitado hace más de un año la declaración de área de renovación urbana a la Junta de Castilla y León y esperamos que en breve se produzca la declaración. Una vez producida la declaración, se iniciará la tramitación y se compatibilizará con la aprobación definitiva por parte de la Junta de Castilla y León. Lo que no puedo admitir, señor Izquierdo, es que diga que solo dijimos que se movían papeles. Se contó todo esto y también se les avanzó a ambos grupos de la oposición el borrador del plan de rehabilitación que se va a poner en marcha por parte del Ministerio de Fomento o se va a aprobar en el año 2013. Año en el que se va a conocer el contenido del mismo, pero que nosotros mismos ya estamos estudiando. Y se les explicitó que este tipo de operaciones sí que estaban recogidas y que se mantenían las ayudas públicas a la rehabilitación y a las áreas de renovación urbana. En cualquier caso, estudiaremos la duda jurídica que usted ha planteado. Desde luego, no podemos dejar ningún cabo suelto. Y respecto de la gestión que proponía la señora Sánchez, pues sí, efectivamente en Viva se va a abrir una oficina. Pero desde luego no descarte que más adelante, a finales de año, abramos de nuevo la oficina de información, que será cuando ya esté aprobada definitivamente la modificación puntual, declarado el AERU, cuando ya se haya negociado el convenio bilateral entre la Junta y el Ministerio de Fomento, yo creo que ese será ya el punto de partida para volver a abrir ya la oficina en el barrio. Gracias. Muchas gracias, señora Vidal. Se somete a votación el punto 5.2 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 20 votos a favor y 9 abstenciones. Punto 5.3. Se propone aprobar definitivamente el estudio de detalle en la calle Claudio Millano, número 2, con vuelta a Santiago, número 27. Sí, señor Bustos. Sí, muchas gracias. Bien, nosotros vamos a apoyar la aprobación del estudio de detalle. Nos parece lógico que en casos como este se vaya a estudios de detalle. Es una situación comprometida y nos parece razonable que se busquen posibles soluciones con mayor minuciosidad que lo que puede hacer el plan. Sí queremos hacer una observación que arranca precisamente de uno de los informes del expediente, el emitido por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que en su reunión del pasado 27 de julio informa favorablemente del proyecto, pero dice lo siguiente. Esta comisión considera que las bóvedas de Lesgueva y todos los elementos asociados a ellas, incluso previas, situadas sobre el cauce del río, molinos, puentes, etc., deberían ser objeto de una protección específica que garantice su conservación como norma y solo de forma excepcional su desaparición, siempre debidamente justificada. Por lo que se considera oportuno, necesario y urgente que el Ayuntamiento de Valladolid reclasifique estas bóvedas y les otorgue un grado de protección integral. Bien, en ese sentido se pronuncia también el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Por lo tanto, pedimos al Ayuntamiento que se haga eco de esta petición y apruebe lo antes posible la protección integral de las bóvedas de Lesgueva, tal y como pide expresamente Patrimonio, a quien, por cierto, también nos hemos dirigido por carta para que se sume a la protección de que ellos mismos reclaman a este Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Gustos. Se somete a votación el punto 5.3. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El punto 6 contempla un asunto...